Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Vete, vete, vete, vete! Sí, sí! ¿Allá, allá? ¡El que se la dan, el que no puede matar! ¡No! ¡Ya lo que culo! ¡Al morrito, dice! ¡¿Qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡¿Una pelota? ¡No mames! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡A prueba de gancho! ¡Coco-Coco! ¡Las pelotas alertas! ¡Pelotas! ¡Aguante! ¡Ahí vienen morras! ¡Ahí está una morrita! ¡Ahí está una morrita! ¡Ahí está una morrita! ¡Feliz Navidad! ¡No mames! ¿Cómo voy a caer aquí, güey? ¡Ey, güey! ¡Mira! ¡Mira esta! ¡Mira! ¡Mira esta! ¡Mira! ¡Arriba, güey! ¡Vale! ¡Mira, detrás que se ha! ¡No! ¡Mira esta! ¡Feliz Navidad! ¡Lisas! ¡L Hyunara! ¡ hiding over ahí! Gracias por ver el video 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 Ojo que tío Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal amigos? Pues aquí todavía seguimos repartiendo, aquí estamos en la localidad de Guilillas, repartiendo juguetes, pelotas, dulces y más cosas aquí. ¿Qué tal amigos? Saludos. A ver a dónde más arrancamos. Ahí está la people y pues... A ver hasta donde alcance, quisiéramos darle más juguetes a todos los niños, pero pues que nos siguen apoyando a ver más juguetes, más juguetes, más juguetes, más juguetes. De aquí a diciembre. Pues ahí vienen fechas importantes, está bien. A ver si nos apoyan. Prometemos llenar más la troca. Venía llena, pero es grande el municipio y pues no nos ajusta, sinceramente. Pero a la gente que haya agarrado una pelota, un juguete, les deseamos que se hagan divertidos, que les saquemos una sonrisa y a los que hayan sacado un dulce también. Saludos, sigan suscribiendo porque eso nos ayuda mucho para seguir comprando más pelotas. Ahora sigan viendo nuestros videos, reproduciéndolos, compartiendo. Saludos, ya nos vamos. ¿Por qué me dejan? Un juguete. Un juguete. Un juguete. Un juguete. Si me ven, si me ven, nos amigamos de ver No, 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 no No es una altra No, no, no ¡Lalo! ¡Lalo! ¡Una pelota! ¡Lalo! 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 ¿Lalo? ¿Lalo? ¡Lalo! 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 ¿Otra? ¿Luz está acá? ¿Luz está acá? ¿Luz está acá? ¡Luz está acá! ¡Luz, calma! T Resource Fr Woche ¿Dás amor? ¿Qué? ¿Dás. ¿Dónde está a pez? ¡No, no, no, no! ¡Todo meto, wey! Vale, vamos. Vamos, a pelota. Vamos a ver con eso. ¿Que te gusta lalo? Sí. ¿A pelota no? ¡Pelota no! ¿A un dos? Un juguete! Un juguete! Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Una pelota ahí! Ya, yo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no se morre! ¡Qué morra! ¡Qué compartir! Otro año ¿Cuatro? ¡Cuatro! ¡Vamos a una pelota! ¡No, un jueguito! ¡Véntale! ¡Feliz Navidad! ¡Véntale! ¡Y el calor de hogar! ¡Atríbanse a los grupos de MH! ¡Ven a ti un par! 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 Música ¡Vamos, Chaco! ¡Chaco! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Chaco! ¡Se inscríbanse! ¡Se inscríbanse! ¡Aquí está más juguete! ¡Más juguete! ¡Tranquila! ¡Muy bien! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Chaco! ¡Muy bien, Vámonos! ¡Vamos! ¡Es… ¡Vamos, Chaco! ¡Úmenos, Chaco! No tengo ni dulce Solo existe se quedó No tengo ni dulce Si lo más se ha dado a una vuelta Trucho No queremos eso Eh eh A ver la música Te hago... Cuando todo eso es dulce A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Ahí está Arroyo ¡Hay arroyo! Muchos muertos Muchos muertos ¡Ahhh! 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 ¡Pero Navidad llegó! ¡Es mucho fruto! ¡Ya vamos abajo y ya! ¡Eh, eh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ahhh! ¡Feliz Navidad! ¡ 재� es suave ¡Ahhh! ¡HHHH! ¡GERA! ¡HOLSE! ¿Qué pasa? ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, los morros! ¡Acá de nadie! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Garga, garrga! ¡Ya a la casa! ¡Vamos! Ya fue el empeño ¿O le lanzamos? ¡Agua! ¡Adiós! Dale, se debe estar el puño de esto Este, pues ya Finalizamos el video Aquí, fuimos a varias localidades Nosotros, ¿qué más quisiera ir A todas las localidades, pero No nos alcanza Vamos a promonernos una meta Para otro año, si no nos da la esencia de vivir Si ustedes nos apoyan, nosotros vamos a seguir apoyándonos Suscríbanse, reproduzcan los videos Den like Compartan, comenten Eso nos va a ayudar mucho para seguir generando Más cosas para todos ustedes Si ustedes nos ven, nosotros apoyaremos Entonces, síganse Síganse suscribiendo Gracias al compa, al ingeniero Pelú Nos hizo a favor de Estar a la perrona Sin él, pues no nos hagan nuestro partido El compa Juan El compa Chapo El compa Güero El compa Güero está allá Le van por teléfono Los otros no se reportaron Pues, ni modo Estamos por fumar y no por restar Y si quieren estar Pues bueno, si no, también Saludos Suscríbanse, por favor Y vean este video varias veces Para entrar en el año Vienen unas sorpresas para todos ustedes Si ustedes nos ven Como les digo Nosotros seguiremos apoyando Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video